Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la película Pánico en el Transiberiano. Pánico en el Transiberiano es una película que entra dentro del subgénero que se hizo en España denominado Fantaterror Español. Este tipo de películas que se realizaron en España, sobre todo durante la década de los 70, empezaron en los 60, pero cuando fueron más prolíficos, fueron durante la década de los 70, que más que un subgénero de terror, digamos que era un poco la denominación que se le daba al cine de terror patrio, al cine de terror que salía de España. Esta película la dirige Eugenio Martín, que ya había dirigido varias películas de género, como por ejemplo sería Una vela para el diablo o Hipnosis, o posteriormente dirigiría Sobrenatural, entonces digamos que estaba un poco acostumbrado ya a lo que es al cine de terror, aunque esta película también tiene elementos del cine de ciencia ficción. La película, digamos que es una de las películas más reconocidas o más prestigiosas de las que se hicieron, de todas las que se hicieron dentro del cine de terror español en aquella época. Y esto es porque la manera de dirigir de Eugenio Martín, digamos que se alejó un poco de la manera de dirigir que tenían los directores españoles de género de aquella época, no del todo, en algunos puntos sí que se nota un poco ese estilo español en la manera de dirigir, que se asemejaba un poco más al cine de terror italiano, un poquito, digamos que la mirada de los directores españoles a la hora de dirigir estaba un poco puesta más dentro del estilo de los italianos que del estilo, por ejemplo, de los ingleses, que por aquella época también triunfaban un montón con las películas de la Hammer, el terror gótico, todo ese tipo de películas, pues tenían los españoles, digamos que su propio estilo, que podía asemejarse más, como digo, al cine de terror que realizaban los italianos. Pero en este caso, aunque como digo tiene algunos de esos puntos que hacen reconocible que es una película de terror española, la mayoría del conjunto de la película está dirigida un poco con ese estilo británico, ese estilo que tenían, por ejemplo, las películas de la Hammer. De hecho, esta película, los protagonistas principales son las dos grandes estrellas del cine de terror británico, de la Hammer, empezaron en la Hammer, pero luego trabajaron también para la productora Mikus, para la Tygon, en fin, las dos grandes estrellas del cine de terror británico, que son Christopher Lee y Peter Cushing. Entonces, digamos que la película, si la ves, es como que recuerda o tiene ese aroma a ese cine de terror británico, al cine de terror de la Hammer, y la manera en que está dirigida mira más un poco en esa dirección que en la dirección que estaban siguiendo otros directores que realizaban películas de género en España. Y quizá por eso es porque la película es recordada y está en un puesto junto con otras películas, como puede ser La Residencia, gran obra maestra de Narciso Ibañez Herrador, ¿Quién puede matar a un niño? También de Narciso Ibañez Herrador, La Marca del Hombre Lobo, que fue, digamos, la película que hizo el boom y desató toda lo que sería la moda de realizar cine de terror en España, La Noche de Walpurgis, podría nombrar un montón también, que son películas bastante destacadas, La Saga de Muertos Templarios, de Caballeros Templarios, de Amando de Osorio, Gritos en la Noche, que fue la primera película de terror que se realizó en España, dirigida por Jesús Franco, podría nombrar un montón. Y dentro de esas películas, que están, digamos, son las más reconocidas, las más recordadas, dentro de la cantidad súper ingente que se hizo de películas de terror en España, pues ahí está también Pánico en el Transsiberiano, que, como digo, recuerda mucho a ese cine de terror inglés y encima tenemos a dos grandes actores que a mí me encantan, como son Christopher Lee y Peter Hussin. Christopher Lee había trabajado mucho ya en España, de hecho que él habla muy bien español, había trabajado con Jesús Franco, había hecho el Conde Drácula de Jesús Franco, que fue la primera película que se hizo, fijaros, la película española de Jesús Franco, el Conde Drácula, fue la primera versión que se hizo de Drácula más fiel a la novela de Bram Stoker, y fue la que hizo Jesús Franco en España, y ahí estaba Christopher Lee, el proceso de las brujas también de Jesús Franco con Christopher Lee, en fin, ha trabajado bastante en España, sobre todo con Jesús Franco, ahora que estoy pensando, también el beso de las noias de Fumanchú, o el beso de Fumanchú, algo así también, alguna de Fumanchú ha hecho también con Jesús Franco aquí en España. El caso es que ya estaba acostumbrado a la manera de trabajar de los españoles y a trabajar en nuestro país, y le convenció a Peter Hussin para el reparto, porque Peter Hussin no quería hacer esta película, y no es por nada, simplemente porque falleció recientemente su esposa, él estaba muy enamorado de ella, eso le hundió, le cayó en una gran depresión, entonces era muy reciente y no tenía ganas de realizar ninguna película, digamos que el hombre quería estar tranquilo, pero Christopher Lee, que era muy amigo de él, eran muy amigos, la verdad, han trabajado en un montón de películas juntos, pero en la vida real eran muy amigos, no por ejemplo como Boris Karloff y Bela Lugosi, que también habían trabajado en un montón de películas juntos, aunque estos hicieron aún más películas juntos, pero pues no eran amigos, simplemente pues hablé en un vídeo sobre eso, la gente decía que se tenían rabia, pero no, en la realidad no se tenían rabia, quizá a lo mejor Bela Lugosi tenía un poco de pique, o de inquina contra Karloff, pero no se tenían rabia, digamos que se tenían un poco ese, ese como, esa inquina a la hora de elegir papeles, a la hora de cuando le ofrecen un papel, un poco esa rivalidad, no me salía la palabra, era esa rivalidad entre actores, de a ver si me lo llevo yo, a ver si se lo lleva el otro, pero no se tenían la rabia que se dijo que se tenían, Karloff y Lugosi, pero bueno, me estoy yendo del tema, quiero decir que Christopher y Peter Cushen, en la vida real, sí que eran amigos, no solamente es que fueran dos grandes estrellas del cine de terror, que trabajaran muchas veces juntos, sino que en la realidad eran muy amigos, entonces Christopher y habló con él, le dijo, a lo mejor te viene bien, para distraerte, olvidarte un poco de, pues de esa amargura que tienes, a lo mejor te viene bien realizar esta película, y al final pues lo convenció, y por eso también tenemos en el reparto a Peter Cushen. La película, es una película, bueno, es como toda la que realizaban de terror en aquella época, ya no solo en España, pues también en Inglaterra, en Italia, es una película de bajo presupuesto, son películas de serie B, que quizá a lo mejor en Inglaterra tuvieran más adelante, cuando ya la productora Hammer consiguió más prestigio, pues quizá a lo mejor tuvieran un poquito más de presupuesto, un poquito más, pero eran películas sobre todo de bajo presupuesto, lo que pasa que estaban muy bien realizadas, sobre todo las películas de la Hammer, estaban muy muy bien realizadas, y parecía que tenían más dinero, que habían costado más dinero, del que realmente habían costado, eso es un poco pues como lo que dijo John Carpenter, si a mí me das un millón, pues hago que la película parezca, que valga cinco, si me das cinco, hago que parezca que valga diez, siempre tienes que hacer que tu película parezca que valga mucho más, de lo que realmente ha costado, y esa es la magia del cine, eran películas que parecían que estaban muy bien hechas, muy bien realizadas, y parecían que habían costado mucho más dinero, cuando en realidad habían costado muy poco dinero, pero la buena labor de los directores, ahí es donde está el ingenio de ellos, es donde con ese poco presupuesto, podían hacer, currándoselo y poniendo mucha imaginación, podían hacer cosas, que a otro director con menos ingenio le hubiera costado más dinero, o sea, las limitaciones no eran en realidad limitaciones, si querían hacer algo, pues simplemente se buscaban el ingenio a la hora de realizarlo, entonces en esta película, aunque contaran con un bajo presupuesto, pero tuvieron la maqueta de un tren a tamaño real, que era cedida a la otra película, ahora mismo no recuerdo el nombre de la otra película, pero les cedieron la maqueta de ese tren, para que pudieran rodar la película, Eugenio Martín quería rodar la película dentro de un tren, no quería que se rodara en exteriores, solamente quería que estuviera filmada toda la película dentro de ese tren, de lo que es el transiberiano, y para realizar las tomas en el interior del tren, se realizarían por supuesto en estudios, en sets de rodaje, pero lo que son las tomas externas en las que se ve el tren en el exterior, es una maqueta, como digo, a escala real, que fue cedida de otra película, quiero decir que hasta incluso en eso ahorraron dinero, porque no tuvieron que construir una maqueta de un tren, que hubiera querido, por ejemplo, a la hora de realizar los planos externos, Eugenio Martín hubiera querido realizar esa maqueta del tren para la película, tuvieron la suerte de poder contar con ese tren que ya estaba construida, esa maqueta de otra película, y se las cedieron, si no hubieran tenido que construirla, y eso hubiera costado más dinero, por lo tanto, ahí digamos que ahorraron dinero, hablando rápido a ahorraron dinero, y bueno, la película es, es una película, a mí es una película que me gusta mucho, es una película muy interesante, sobre todo la primera vez que la vi, la verdad es que yo estaba ahí pegado, concentrado en cada cosa que pasaba, porque la verdad es que es una película que tiene un argumento muy original, que si os fijáis el argumento, ahora explicaré un detalle muy curioso, es muy parecido, en realidad, al argumento que tenía, que puede que a lo mejor bebiera de aquella película, el enigma del otro mundo, de Howard House, que se realizó en los años 50, esta película toma mucho de esa película, que posteriormente se realizaría el remake, en el año 83, con, de John Carpenter, la cosa, la gran obra maestra del terror, que es la cosa, muy superior, al enigma del otro mundo, de Howard House, John Carpenter le dio una vuelta de tuerca, hizo ahí un, como digo, una gran obra maestra del terror, y recuerda también, la de la cosa también, a esta película, o sea, esto es como, como una escala, esta película yo creo, es una opinión personal, que ha tomado cosas del enigma de otro mundo, pero puede que John Carpenter, que era muy aficionado al cine de terror, y veía mucho cine de terror, pues de todos los países, daba igual que fueran películas de serie B, o casi desconocidas, pues como gran maestro y genio del terror, pues también, era muy aficionado a ver lo que realizaban otros directores, y puede ser que tomara ciertas cosas de esta película, que es una película muy pequeñita, si la comparamos con la gran obra maestra, que es la película de John Carpenter, pero, yo creo que sí que tomó ciertas cosas, porque ahora, ahora explicaré el por qué pienso yo esto, la película trata sobre un antropólogo, que es Christopher Lee, que viaja en el transiberiano, y va a transportar una especie de homínido, que ha sacado de hielo, que llevaba más de dos mil años congelado, más de dos mil años congelado en un bloque de hielo, entonces lo ha sacado de allí, y lo lleva dentro de una especie de caja grande, claro, esto al principio no lo sabemos, simplemente vemos como que tiene una caja grande, que va a transportar en ese tren, en el transiberiano, que es un tren muy famoso, que creo que aún sigue, sí, aún sigue en activo, que viaja desde, digamos, la Rusia europea, hasta la parte asiática, lo que es, digamos, la Rusia oriental, China, Mongolia, todo lo que es la parte de oriente, digamos que sería un tren que viajaría desde Rusia hasta China, igual que el Orient Express, pues es el tren que el Orient Express, creo que ya simplemente está como lugar turístico, creo que ya no está en funcionamiento, pero creo que lo que se dedicaba era un poco a realizar viajes desde París a Estambul, que es lo que es hoy día Turquía, entonces va a meter esa enorme caja, que no sabemos, es un misterio, ¿qué lleva en la caja? Porque al principio vemos que hay un tipo, que es un ladrón, que intenta abrir la caja y muere, y él lo encuentra muerto con los ojos totalmente blancos, entonces le preguntan, ¿qué dentro de la caja hizo? ¿hay fósiles? Pero no sabemos nunca lo que lleva dentro de la caja hasta después, y ese es el misterio, es por lo que te tiene intrigado, ¿qué es lo que llevará dentro de la caja? ¿Por qué ha muerto ese hombre que ha intentado abrirla? ¿Por qué ha muerto con los ojos? ¿Por qué tiene los ojos en blanco? ¿Cómo lo que hay dentro de la caja lo ha matado y le ha dejado los ojos en blanco? Entonces es una película que tiene mucho misterio hasta que realmente se revela lo que hay dentro de la caja, y bueno, ya lo he dicho, esto en realidad sería una parte de spoilers, pero bueno, yo voy a empezar ya a decir spoilers aquí, vamos, a casco porro, voy a decir spoilers, un montón de spoilers, si no habéis visto la película, es una película altamente recomendable dentro del fantaterror español, dentro del terror en general, tampoco hay que delimitar, si os gusta el cine de terror, esta película es una película de terror muy buena, que en realidad es que casi ni se podía catalogar de película de fantaterror español, puesto que incluso parece más una película de terror inglesa, podríamos calificarla incluso como película de terror de la Hammer, no llega quizás a ese nivel técnico que tenían Terence Fischer o Freddy Francis, está claro, pero sí que digamos, se acerca, se acerca a esta película, y recuerda mucho a ese cine de terror británico, entonces bueno, aquí va todo lo que es el argumento de la película, todo lo que pasa, dentro de esa caja que tiene, lo que lleva dentro es como digo, un homínido que ha sacado del hielo que lleva 2000 años congelado ahí, ¿a qué nos recuerda esto? al enigma del otro mundo, la película de Howard House, de la que yo creo que esta película se basa, y que después por supuesto a la cosa, que es el remake del enigma del otro mundo, una criatura que se encuentra bajo el hielo, y que la sacan, y poco a poco el hielo se va derritiendo, y esa criatura va a volver a la vida, y va a realizar algo, va a pasar algo con esa criatura, esta criatura pues es como si fuera, tiene aspectos simiescos, como si fuera un simio, la cara también parece incluso, a mí se me asemejó un poco como a la momia, tiene la cara así como, sí, tipo como la momia que interpretó Christopher Lee, en el año 58, dirigida también por Terence Fisher, quizá no del todo, esta tiene un aspecto un poco más cadavérico, pero sí que a mí, a mí personalmente se me asemejó un poco, y lo que es el aspecto, es pues como si fuera un simio, como si fuera el abominable hombre de las nieves, no lo han descongelado, o sea congelado, lo han descongelado, es como si fuera eso, como una especie de simio grande, con la cara así muy cadavérica, en fin, un aspecto que tiene increíble, y lo que hace, es que la manera en que esta criatura mata a las personas, es mirándola a los ojos, cuando tú la miras, se le ponen los ojos rojos, se le iluminan, y es como que te absorbe, todos los conocimientos del cerebro que tienes, te vacía el cerebro y te mueres, entonces la criatura se libera, porque Peter Cushing, que viaja también en ese tren, y también se dedica creo que a la antropología, quiere saber lo que hay dentro de esa caja, tiene curiosidad, Christopher Lee no quiere que nadie sepa lo que hay dentro de esa caja, entonces Peter Cushing paga al, al que lleva las maletas, al malete, es que no sé cómo se llama, al encargado este de equipajes, que es el actor Víctor Israel, que es un actor que hizo muchas películas dentro del cine de terror español, es una cara muy conocida dentro de las películas de terror, y le dice que le echara un vistazo, que mirara a ver lo que hay dentro de la caja, o que intentara abrirla para ver lo que hay dentro, el caso es que el tipo, pues si va a intentar abrir la caja, abre una ventanilla que tiene, como un compartimiento que tiene la caja, y la criatura lo mira, se le encienden los ojos, se le ponen de color rojo, y entonces le absorbe el cerebro, le quita todos los pensamientos, todo lo que es él, toda su sabiduría, todo lo que lleva en su mente, lo absorbe, y lo aprende esa criatura, esa escena es increíble, cuando el tipo empieza a llorar sangre, porque cuando empieza a absorberte tus pensamientos, la gente pues empieza a llorar sangre, y se le ponen los ojos en blanco, ya sabemos por qué, al ladrón que había en la estación, tenía los ojos en blanco, le había absorbido toda la memoria, todos sus conocimientos, los había absorbido la criatura, ¿qué pasa? que cuando absorbe los conocimientos de alguien, cada vez es más inteligente, porque está absorbiendo los conocimientos de muchas personas, sabe lo que sabes tú, si absorbe tus conocimientos, luego absorbe los de otro, y sabe lo que sabe el que ha absorbido los conocimientos de antes, más los del otro nuevo, y siempre va teniendo conocimientos nuevos, y entonces una criatura así, pues puede aprender de todo, porque si absorbe los conocimientos de una persona, que sea pues un científico, va a aprender todo lo que sabe ese científico, luego absorbe los conocimientos de una persona, que sea pues no sé, un físico nuclear, y va a aprender todo lo que sabe esa persona, que es un físico nuclear, lo puede aprender todo, porque absorbe los conocimientos de las mentes de las personas, y el caso es que el tipo, claro, al absorber los conocimientos del ladrón, de la estación, el tipo sabe cómo abrir una cerradura, entonces saca la mano, coge un clavo, lo dobla, y él fuerza la cerradura, y abre la cerradura, como el ladrón al que absorbió los conocimientos, ya tenía los conocimientos de poder abrir cerraduras, y entonces anda suelto por el tren, y ahí es donde está también un poco, el giro de tuerca que tiene esta película, porque tú crees que la criatura, pues va a estar escondiéndose en el tren, en los compartimientos, va a atacar a la gente, va a ir matándola, y absorbiendo sus conocimientos, eso es lo que pensamos, sin embargo, no es así, es así durante un breve tiempo, pero en media hora de película, no más, matan a la criatura, o sea, descubren que la criatura se ha escapado, Christopher Lee confiesa lo que había ahí, que era un homínido, que según él podía ser el eslabón perdido del ser humano, de la evolución del ser humano, y claro, de alguna manera, se ha descongelado, y ha salido de allí, le hacen una autopsia al encargado de las maletas, que estaba muerto, descubren que el cerebro lo tiene liso, es decir, según Peter Cushing, que si Peter Cushing era así, era médico, era como cirujano, ahora que recuerdo, no era antropólogo, al hacerle la autopsia, pues ve que el cerebro está totalmente plano, y que según él, es porque se ha absorbido todos los conocimientos del cerebro, entonces ya saben que esa criatura absorbe los conocimientos de las personas a las que mata, y a la media hora de la película, lo van buscando, los guardias hay un policía dentro del tren, que es como el policía encargado de la seguridad del tren, tiene varios hombres, lo van buscando, hasta que se cargan a la criatura, y dices, ya a media hora ya se ha encargado la criatura, ¿qué más va a pasar aquí? y ya te quita un poco el concepto que tenías tú, de decir, vale, he averiguado, esto ha ido paso a paso, he averiguado lo que hay dentro de esa gran caja, de madera, que es esa criatura, ya sé los poderes que tiene esa criatura, vale, se ha escapado, ahora la criatura lo que irá es cargándose de gente, y absorbiendo conocimientos, escondiéndose por el tren, lo irán buscando, el tren tiene muchos compartimientos, muchas zonas donde esconderse, esto es un poco como el Slesher este del tren del terror, que el asesino tenía un montón de zonas donde esconderse, encima era una fiesta de disfraces, y el tipo se podía cambiar los disfraces como un camaleón, y ir camuflándose, en fin, va a ser difícil de encontrar, y la criatura cada vez va a ser más inteligente, sin embargo a la media hora, te matan a la criatura, ¿qué ha pasado aquí? ya está, ya se acaba la película, tiene media hora, no, no ocurre esto, la criatura también lo que puede hacer, es introducirse, en el cuerpo de otra persona, meterse su mente, en el cuerpo de otra persona, porque en realidad, esta criatura no es un homínido, en realidad es un alienígena, luego descubrimos que es un alienígena, un ente incorpóreo, que no tiene forma, que hace millones de años, viajó a la tierra, y se perdió, no pudo regresar a su planeta, entonces se introdujo dentro de este homínido, y quedó congelado, en el hielo, dos mil años después, se ha descongelado, y lo que busca, es volver a su planeta, entonces lo que intenta es, da la casualidad, esto es como dicen, en la trampa del guionista, que dentro del tren, viaja un chico, que es un científico, que aprendió mucho, sobre otro científico, que se supone, que va a crear, la primera nave espacial, estamos en una época, en la que no existen, naves espaciales, entonces, hay un científico, que está, investigando, y está, siendo el primero, que vaya a crear, una nave espacial, y en el tren, viaja uno de sus alumnos, que tiene los conocimientos, casi, a lo mejor no del todo, pero tiene muchos de los conocimientos, de ese científico, por lo tanto, como esta criatura, quiere volver a su planeta, absorberá, los conocimientos, de este científico, para intentar, poder construir, una nave espacial, por eso le pregunta, la criatura, entra dentro, del cuerpo, del jefe de policía, y el jefe de policía, cuando ve a este científico, le pregunta, ¿hay algún tipo, de vehículo, en la tierra, que pueda viajar a otro planeta, y el chaval le dice, no, no lo hay, pero hay un científico, en Moscú, que está realizando, el primer cohete, y es mi mentor, como un padre para mí, y yo he aprendido mucho de él, por lo tanto, claro, también sabe, ciertas cosas, de cómo construir un cohete, entonces absorbe, los conocimientos, de este científico, para él, de alguna manera, poder construir, un cohete, y regresar a su planeta, luego también, hay otra, de las casualidades, de las trampas, del guionista, que hay uno, de los viajeros, que transporta, un material, que es más duro, que el acero, con ese material, se puede construir, una nave espacial, porque es un material, que puede resistir, la gravedad, y salir, salir de la atmósfera, salir de la atmósfera, y llegar al espacio exterior, entonces, lo mismo, le pregunta, ¿hay algún material, que pueda resistir, las altas temperaturas, que hay en el espacio exterior, y tal? Y dice, sí, yo el material que transporto, pues es un material, que es mucho más fuerte, que el acero, y puede sobrevivir, ese material, sin romperse, en el espacio, a cualquier tipo de temperaturas, por muy altas que sean, ya está, lo único que tengo que hacer, es robar ese material, robo el material, tengo los conocimientos, para construir, o casi todos los conocimientos, para construir una nave, pues lo único que tengo que hacer, es eso, con ese material, construir una nave espacial, y regresar a mi planeta, es lo que quiere esa criatura, regresar a su planeta, no es más que un ser, que se ha perdido en este planeta, ha vivido congelado, durante millones de años, y ahora lo único que quiere, es regresar a su planeta, entonces va a absorber, todos los conocimientos, que le sean necesarios, para poder tener, las capacidades, que se requieren, para regresar a su planeta, al igual que si tuviera, que viajar a Moscú, y absorber, todo lo que sabe, el científico, que va a construir, la primera nave espacial, pues tendría que hacer eso, viajar a Moscú, y absorber esos conocimientos, para poder construir, completamente la nave, el caso es que claro, ya no saben, quien es la criatura, porque ya, se han dado cuenta, tanto Christopher Lee, como Peter Cushing, aquí Christopher Lee, hace un papel, más protagónico, que Peter Cushing, hace de héroe de la función, cuando casi siempre, Christopher Lee, hacía de villano, y Peter Cushing, hacía de héroe, pues aquí, los dos son buenos, pero Christopher Lee, es como el más héroe, de la función, y descubren, pues eso, que a través, de realizar una, como es, no es una autopsia, le sacan el ojo, a la criatura, hacen una autopsia, de la criatura, y, al extraerle uno de los ojos, le pinchan en el ojo, quitan una gota de sangre, y la miran con un microscopio, y ven, con esa gota de sangre, ven todo lo que la criatura, ha almacenado en su memoria, durante, esos dos millones de años, entonces se ve, imágenes sobre los dinosaurios, sobre algunos dinosaurios, se ven imágenes de la tierra, como vista desde el espacio, entonces ya, comprenden, de que esa criatura, en realidad, no es un homínido, que es un ser, que ha venido del espacio, por lo tanto, se ha introducido, dentro del cuerpo del homínido, y ahora el homínido está muerto, puede ser, que esa criatura, se haya introducido, en el cuerpo de otra persona, de hecho, que empiezan a haber otras muertes, como la muerte, de ese joven científico, por lo tanto, ya saben que tiene otro aspecto, y para descubrirlo, que tienen que hacer, apagar las luces, porque si apagan las luces, se supone, que esa criatura, se le iluminarán los ojos, ¿por qué descubren esto? porque cada vez, que hay un asesinato, ese asesinato, se ha cometido, con las luces apagadas, quiere decir, de alguna manera, deducen, o que, se podrán descubrir, quién es, dónde está alojada, esa criatura, porque se supone, pues que los ojos, se le iluminarán, o aparecerá, algún tipo de detalle, que hará, que se descubra, quién, en dónde, está la criatura, o sea, a qué persona, se ha introducido, esto, a qué recuerda, a la película de la cosa, para saber, quién era la cosa, quién era el alienígena, qué tenían que hacer, pincharles, a través de la sangre, no lo sabían bien, igual que aquí, tampoco saben bien, que eso vaya a funcionar, pero es como algo que deduce, bueno, si siempre, si la sangre de esa criatura, en la cosa, sería, decir, la sangre de esa criatura, tiene que ser diferente, a la sangre humana, por lo tanto, vamos a pincharles a todos, a comprobar, si la sangre, la van a quemar, si la sangre, es una sangre normal, o es una sangre, que realiza, algún otro tipo de, de acto, se defiende, se mueve, hace cualquier cosa, eso es una cosa, aquí, por ejemplo, pues era eso, si ha matado siempre, con la luz apagada, a lo mejor, es porque necesita, la luz apagada, un poco, para utilizar, esa especie de poder, utilizar esa, esa mirada, y absorber, esos conocimientos, y de alguna manera, a lo mejor, con la luz apagada, se puede saber, quién, es la criatura, en qué cuerpo, está alojada, esa criatura, entonces, yo creo, que el concepto, es muy parecido, al de John Carpenter, y puede ser, a lo mejor, que John Carpenter, lo hayas traído, de esta película, digo yo, no lo sé, el caso es que, eso es algo ya, a nivel personal, y, el caso, es curioso también, otra cosa que quería comentar, que se me iba, el tema de que le pinchan, en el ojo, con la sangre ven, todo lo que no, es algo extraño, dentro de la sangre, ven todo lo que, la criatura, ha ido almacenando, todo lo que ha visto, a lo largo de esos, 2000 años, y, de antes, claro, de los 2000 años, lleva 2000 años, congeladas, pues todo lo que ha visto, anterior a esos 2000 años, y eso es curioso, porque me recuerda, lo que es a, esa especie de, de aparato, que se llamaba, el imago mortis, que, lo ponían en los muertos, se supone, que, cuando una persona muere, en los primeros minutos, o segundos, no sé, se puede ver, en su retina, qué es lo último, que ha visto esa persona, cuál es la última imagen, que ha visto, yo no sé esto, el punto de verdad, que tiene, o si tiene algún tipo de base científica, la verdad es que no lo sé, pero se supone, que con este aparato, llamado imago mortis, se introducía, eran como una especie de gafas, hay una película, incluso, que trata este tema, se ponían, esa especie, como de gafas extrañas, en el muerto, si era un muerto, muy reciente, como digo, tenían que pasar, no sé si eran, minutos o segundos, no lo sé, segundos no, porque es imposible, pero serían, a lo mejor, unos pocos minutos, para introducir este, este aparato, y en la retina, y ver, la última imagen, que ha visto esa persona, la última imagen, que quedaría guardada, en esa retina, y me recordó un poco a esto, no sé si a lo mejor, pues los trajeron, de este aparato, del imago mortis, que creo, pues que se creó, no sé si en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y, y como digo, a mí me suena un poco, a ciencia ficción, no sé yo, el punto de, yo creo que no, si no, sería algo, que utilizarían, pues los forenses, y, en fin, para el estudio, ¿no?, de cuando muere una persona, que es lo último que ha visto, yo creo que no, que no tiene ningún tipo de base científica, esto, pero sí que había, este, este instrumento, que se utilizaba para esos fines, y es, y me recordó, me recordó esta parte, en que se saca el ojo, pinchan a la sangre, y ven todo lo que esa criatura ha visto, pues durante el tiempo que ha permanecido en la Tierra, ahí descubren que es un alienígena, porque él ha visto la Tierra desde, desde lo alto, es decir, desde, desde una nave espacial, y bueno, al final la película, pues digamos que tiene, un giro de tuerca muy bueno, y muy inesperado, muy loco también, en el que, al final, pues bueno, matan al, al guardia, a esta policía, la criatura pasa, ahora al cuerpo de un monje, que, al principio, pues como que adoraba mucho a Dios, y luego, se creía que la criatura era un diablo, y ya se cambia la chaqueta, y adoraba al diablo, y se pasa, y se introduce dentro de este monje, y al final, el monje empieza a resucitar a todos los muertos, que ha matado, a todos los que ha matado a la criatura, empieza a resucitarlos, y van todos con los ojos rojos, por ahí, no, con los ojos blancos, perdón, el que lleva los ojos rojos es el monje, con los ojos blancos, como si fueran zombies, ahí por el tren, en fin, un final súper loco, pero que está muy bien, la película, como digo, es un clásico, dentro del cine de terror español, una película, a mí me gustó mucho, como digo, muy interesante, y altamente recomendable, dentro de todas las películas de Fanta Terror español, yo creo que esta tiene, tiene un sitio privilegiado, es una película muy buena, y yo la recomiendo al 100%, espero que os haya gustado mucho el vídeo, me he enredado mucho, hablando de muchas cosas, no tenía que haberme liado tanto, pero bueno, la semana que viene, el comentario de otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.